Son un círculo selecto, los pilares de un circuito, fe en la música y el mensaje. Pancho Reynoso y Matías Figueroa presentan La Mala Religión. Bienvenidos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo a todos? Estamos ya en recta, en la recta final, la recta final de nuestros días. Estamos grabando en la quemada de este año, acontecidísimo para bien, para mal, como la vida misma. Pero este es el conteo, primera parte de La Mala Religión, en lo que decidimos distanciar, en un buen sentido, como apartado local. Porque sentimos que ocurrieron muchas cosas bacanes con la música chilena, en este caso, con lo que nosotros llevamos el underground, que es de nuestro interés y que ustedes también pueden chequear a través de este largo registro de material que hay, desde los inbox que mostramos de forma quincenal con los cabros, como también en algunos artistas destacados en nuestra cuenta de Instagram, en la mala religión.cl y también, bueno, en los mismos programas. Este es el episodio 72 con lo mejor del año, querido Drupi. ¿Qué tal, Master? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, my friend? Bien, Puguan. Qué bueno, qué bueno verte en esta instancia. Como decía Gustavo Cerati, bastante mal. Bastante mal. Oye, bacán, les recuerdo que vamos a estar revisando las cosas nacionales que a nuestro gusto son destacables. Obviamente que por tiempo no vamos a poder revisar todo lo que encontramos interesante, pero a lo largo de todos los capítulos siento que hemos hecho un buen trabajo mostrando el amplio... O sea, si tú no te tenés fe, mejor. El amplio... No, para ustedes, por supuesto, yo creo que está correcto. El amplio repertorio musical que hay hoy en día y sobre todo este año en Chile. Así que vamos a estar revisando algunos de los más destacados, haciendo menciones honrosas a otros. Así que todo bien con el especial de fin de año. Vamos a comenzar con Estoy Bien, una banda que había estado en la órbita hace un par de años. Se sorprendieron con un EP a principios de esta temporada, pero yo ahí estuve... Yo en este caso estuve porque cada uno se inclina por cada artista, pero yo este apoyo emocional de Estoy Bien, que fue un disco que escuché hace, con suerte, un par de semanas atrás. Es que salió hace poco. Salió hace muy poco. O sea, a mí me encantó por varios motivos. Primero, porque hace rato que uno hablaba en el formato del rock, no el hardcore, no el post-hardcore, no es lo que sea. Una banda que suene algo fresca. Cuando hablo de una propuesta fresca, no hablamos de reinventar la rueda ni nada, sino de hacer algo novedoso. Y para mí, a mí mueve las cosas. Lo que ha hecho Benje con Matías y Pino, Mati, un power trio, es como declarar... ¿Qué años? ¿Cuántos años te entran? 24, 25. 24, 23, 25 años. Perfecto. Sub-30, por decirlo de alguna forma. Ya. Es como meter en la juguera, como que ellos dicen, me encanta como el emo, me encanta como el sonido gig de Wizard, pero tiene una rítmica súper elaborada, súper intrincada. Hay un funky, hay groove. Sí, como Blink, de repente, como Title Fight al momento. Claro, y suena como súper intrincado. Suena como más complejo que la típica banda de pop punk o de emo rock. Sí, pues es como una licuadora de cosas que nosotros crecimos escuchando. Entonces, como que igual me da caleta de alegría que bandas de gente tan joven estén tomando como referente discos que probablemente salieron cuando ellos ni habían nacido, ¿cachá? Entonces, me gusta que estén tomando cosas de Wizard, de Bill to Spill, de montón de bandas, de Mock Orange, de bandas como bien under, metidas en la movida emo, más mad, más matemática, con el corte más pop punk de Blink de los 2000, ¿cachá? Y con esta también influencia mega post-hardcore. Entonces, también entra un poco a jugar este revival que hubo un poco con bandas como Title Fight, ¿cachá? Entonces, como que todo eso calza, y como decís tú, no es algo nuevo, pero sí es nuevo en Chile que una banda haga todo esa mezcla. Aglutine, yo creo, esa influencia. El disco al tiro se tiraron arriba, en un buen sentido. Estudios del Sur, entiendo yo, lo produjeron, lo autoprodujeron con Carlos Duer. Sí, sí, sí. Él tocaba en, creo que en Fármaco, si no me equivoco. Sí, sí, sí. O tuvo que ir con ellos en un momento. Bueno, el tema es que este disco, Apoyo Emocional de Estoy Bien, está disponible en plataformas de streaming. Yo creo, y lo comentábamos con Drupi, con XTN, antes de comenzar el programa, sería la raja tenerlo en vinilo. Este disco, la portada, me gustó. Yo creo que como producto, en un buen sentido, sin ser tan marquetero como el todo. Es importante lo que hace la portada, como que también tienen los artes. Me llaman la atención los artes, por favor. Sí, aparte que el nombre, bueno, es por la, estoy bien de la, estoy bien, de Felipe Avello. Sí, es todo, claro, es como un mix de cultura popular y que también tiene una imagen visual que también es súper atractiva. Entonces, sí, yo creo que sin duda va a haber una edición física, probablemente en vinilo, ahora que está, recordemos que está la fábrica nacional Selkman, haciendo bastantes ediciones en vinilo. Están recitando mucho material de los 90 de Chile, acaban de sacar Disco Rojo Lucidel, Ser Humano, Tirogracia, están como ahí escarbando un poco un par de cosas de la época dorada de la música en Chile, así que... Lanzado por el sello Casata, producción de finales del 2023, elegimos Lo Difícil, Se Hizo Largo, Estoy Bien, parte de nuestro repertorio, de nuestra selección con lo mejor del rock chileno o el underground chileno bajo la mirada del equipo de La Mala Religión. Escuchas el episodio 72, o bueno, resumen de primera parte, con lo mejor de la escena underground chilena. Así es. Los hitos, las buenas noticias, pensamos también de hablar de los bajones, en este caso, bueno, ocurrieron varias cosas, lo de Omar, yo creo que... Sí. Se roba, se roba todas las miradas, pero bueno, mejor quedarnos con lo positivo y en este caso, por ejemplo, la reactivación de Entrefuegos. Digo reactivación de Entrefuegos, no es que el grupo haya estado parado mucho tiempo, pero yo creo que la gran... No se puede sacar cosas. Claro, y la gran noticia, lo conversamos con Felipe, con Charlie, fue una de las buenas conversas que tuvimos en esta temporada. Es que Entrefuegos se dignó, pero bien sabemos que los tiempos son complicados. Los cabros ya tiraron mano a la obra y ya tenemos este EP que me fascinó, suena increíble, respetan los orígenes del grupo de finales de los 90, pero les da ese toque de hardcore moderno, sin dejar de lado los mensajes que siempre han estado en el foco de interés de Charlie y de Jero. Cimientos me encantó, es un EP compacto, el input que le ha dado el Pablo, también obviamente que Charlie y Felipe se den el tiempo para trabajar como dupla para grabar, yo encuentro que es una buena noticia por donde se le analice lo activo que está Entrefuegos, lo han tocado muchas veces en este segundo semestre y este EP que según la misma conversación que pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en lamalarreligión.cl, la idea sería ir sacando de a tres canciones. Sí, es muy difícil por el tiempo de la vida adulta de todos, de repente hacer un disco, un montón de esfuerzo, un montón de plata, entonces de repente es mucho más sencillo y realista sacar un EP. Entonces encuentro que es muy bueno lo que hicieron los cabros, se mantuvieron súper fieles a lo que es el sonido de la banda, después de tantos años de no sacar algo, y realmente están con mucha actividad, tocando Horto en Vivo, con merch nuevo, creo que hay ediciones físicas de este EP. No, o sea, hay un cassette, entiendo. Un cassette. Bueno, ediciones físicas, eso me va a resumir. Sí, verdad. Ojalá hayan más y con estos siguientes EP que van a ir siendo también, que ojalá se puedan. Ojalá puedan, tú bien sabemos que cuando uno ya pasa a los 40 con familia, nos ocurra a nosotros, no es tan fácil seguir con este dictado de acciones o una carta, pero musicalmente, Entre Fuegos está todo pasando con la banda, la banda está sonando, yo creo, mejor que nunca. El hecho también, insisto, del aporte de Pablo en la batería Felipe, que insisto, la conversación como en profundidad está en YouTube, le dedicamos un episodio a Entre Fuegos, donde hablamos del hardcore sudamericano, también de la efervescencia que ha causado Entre Fuegos en Argentina, efervescencia que se entienda, dentro de un margen subterráneo, pero Entre Fuegos está en el inconsciente como una de las bandas seminales de este siglo, de los últimos 23 años, y este sonido yo creo que le cae, está listo con justamente este revival del hardcore moderno también, porque Entre Fuegos saca como la vieja escuela y la nueva escuela. Sí, mezclándose con nuevas generaciones, haciendo shows con bandas nuevas actuales, entonces eso está vacándole de parte de los cabros. De su EP, Cimientos, Cimientos, Entre Fuegos, lo mejor del 2023, parte de la selección de La Mala Religión, episodio 72. Estamos escuchando lo mejor, viendo también a través del canal de YouTube, les recuerdo que se suscriban, les pido también, les pido así, carecidamente, por favor, lleguemos a la meta, que sigan el canal de YouTube también, que aporten, tenemos poleras, gracias y cortesía, tenemos poleras, gracias a nuestros partners de Mocking Skills, de La Mala Religión, aunque hay algunas poleras que vamos a ir a tirar más promos en Instagram, en el Instagram de La Mala Religión, y estamos en esta selección, con lo mejor de la música chilena del rock, el underground, lo que nos mueve, claro está, hablábamos haciendo un repaso, hemos estado con Entre Fuegos, hemos estado con Estoy Bien, y acá hay una banda que se va a presentar, con mi amigo, la banda de mi amigo Drupi, mi partner, Chances, y también Entre Fuegos, los hemos visto un par de veces, es un grupo que tiene muy poco recorrido, pero que apunta a lo prolífica que son las nuevas generaciones, lo de Milán y más, con las letras bien, bien oscuras, es un sonido, que es una bofetada, en un buen sentido, muy pesado, con bases muy, muy densas, es un grupo que nos sorprendió, con esta nueva dinámica, más que nueva, bien asentada, de grupos que sacan EPs, singles, y se toma su tiempo pensando en un largo duración, si es que es del interés también. Obvio, muy bien recibió el EP, y sobre lo que sí hay del show, sí, este show va a ser en subterráneo, el 20 de enero, es Entre Fuego, Milánimas y Chances, así que pueden chequear eso, en los Instagram de cada una de las bandas, están todas las coordenadas para eso. Sobre el EP de Milánimas, hay gente ahí de nueva escuela, pero también hay gente que ha tocado en otras bandas, el Leandro tocó en Mi Defensa, un tiempo creo que tocó también en Contra de Todos Mis Miedos, el baterista tocó en una de las formaciones de No Pueden Matarnos a Todos, que es la banda de Charlie, de Entre Fuegos, entonces ahí hay una conexión también, todos tienen un poco de experiencia, o experiencia, digámoslo así, en otras bandas, pero se juntan para hacer este EP, esta banda, un proyecto que está dando harto que hablar, que suena muy bien, que tiene muy buenas canciones, mezcla muy bien su influencia y su estilo, así que es un EP redondito, no queda con gusto a poco, está bien bueno, así que lo recomiendo un montón. Y musicalmente, poniéndolo ahí en el paralelismo, yo me acuerdo de una banda que era como, en esa época, ni se hablaba de post metal, pero el primer movimiento, si no recuerdo una banda que sacó un par de canciones, cuando uno estaba metido en el rollo Isis, en el rollo Maston, para la gente que le gustaría como, onda como, es como los stickers de los CDs. For Fans Off. For Fans Off. Entonces, no sé, a mí me recuerda a la época Traskill, me recuerda a la época Ferret, por así decirlo, me recuerda un poco a Poison de Well, a pesar de que no sea exactamente lo mismo, pero como que Nora, como que voy a... Ah, ya, Nora. No sé, como que por ahí, por ahí, por ese rubro, me lleva un poco. Porque claro, no es este hardcore tan tradicional, sino que tiene un poco de emocionabilidad, cortes, entonces como que, me acuerdo que en esa época, lo que mucho me llamaba la atención de banda de Traskill, era eso, era de Hope's Fall, de Poison de Weller, esa forma, esa manera que tenían, de mezclar cosas más melódicas, con cortes rítmicos, con rifazos, ¿cachai? Entonces, eso, para fans de cualquier cosa de esa época, yo diría que Milánime, y bueno, eso es muy personal. Presenta entonces la canción de un grupo que tú propusiste, apenas se lanzó el primer registro en estudio de Los Cabros. Sí, esto es con la muerte dentro de la boca de Milánimas, en La Mala Religión. Lo mejor del 2023, en el apartado local, es parte de este especial de La Mala Religión, episodio 72, en la dinámica de la retrospectiva. Hemos hablado de grupos como Sansara, hemos hablado, hablamos del hardcore, de bandas como Noice, un poquito de post-metal, en fin, pero nos vamos a ir a un sonido un poquito más oreja, más cercano al Stoner, más cercano a la pegada de los primeros Queens of Stone Age, nos encontramos con un EP muy interesante, de Parálisis del Sueño. Nosotros hablamos con Cotalo por la salida de Brígido, ¿me acuerdo? Sí, me acuerdo. Cotalo Gallardo, que hace un rato está con esta banda, que debutó por ahí con una serie de PES hace unos ocho años atrás, y nos sorprendieron con 4, que es el cuarto EP de Parálisis del Sueño. Lejos de ese pop rock latino, ahora con un sonido muy, muy, muy crudo, yo creo que tendrá que ver con el periodo de encierro, con un hastigo, pero se muestra una mala vibra en un buen sentido, bien canalizado en la música, en 4, o cuarto, el EP de Parálisis del Sueño. Sí, yo había escuchado lo anterior de ellos, y en verdad cuando escuché lo nuevo, fue una muy grata sorpresa, me gustó la dirección, me gustó la propuesta, fue creíble inmediatamente para mí, y me gusta también cuando las bandas se dan ese espacio, para quizás no crear otra banda, porque cambiaron el sonido, sino que mantenerse, y solamente decir, este es nuestro sonido ahora, nosotros somos esta banda ahora, ¿cachai? Entonces, aplaudo un poco eso, porque siento que no muchas bandas dicen, no, es que esto no se parece al otro, 100%, me gustó, me sorprendió, y lo he visto también, fue comentado en algunas listas de mejores EP nacionales, creo que Luis de Cindy Lay en YouTube también, lo agregó como uno de sus favoritos, y estoy totalmente de acuerdo, porque realmente, muy buena calidad de producción, muy buenos temas, buenos coros, así que, muy muy recomendado lo de Parálisis del Sueño, si no lo han escuchado, y si han escuchado algo antiguo de ellos, por favor, dense una nueva chance, y escuchar lo nuevo que están haciendo, este nuevo EP. Y también quisiera quedarme con el sonido Samsara, que es una banda muy remitente a los primeros Artic Monkeys, pero con una ética panca, así como los primeros discos de Los Prisioneros, a toda raja, y hay otras bandas también que son como bien clacheras que hemos destacado en el programa, y que yo creo que apuntan también a una forma escándalo, escándalo, esa banda bien clache, bien los prisioneros de Brigada de Negros, de esas canciones que son más con la impronta del Claudio Narea, fanático de Cramps, en fin, nos deja ser interesante, Matías, yo diría que la, cómo se han retroalimentado, y cómo esa forma de mirar con respeto a artistas de los 80, con músicos que tienen, obvio, chula 5, 25, 24, en el caso de los Samsara, no sé cuántos años tendrán, pero el Cotalo tampoco es muy viejo, no tiene más de 30 años el Cotalo Gallardo, pero ahí tienes ya tres bandas, Adelaida son un poquito más seniors, pero el Jurel es joven todavía, tiene una vida por delante, Lolo Espíritu además, entonces, bueno, yo creo que hay también una camada muy interesante, hablando de bandas de guitarras, lejos del hardcore, quizás con ética punk arriba del escenario, pero vamos a escuchar esta cruda, y muy, bueno, muy llamativa para nosotros, evolución de Parálisis del Sueño, estos reencuentros, parte de lo mejor del año, en el apartado local de La Mala Religión 72. Seguimos en La Mala Religión, con esta selección que hicimos como equipo, con XTN, con Matías, y con quien les habla, Pancho, me presento, en este espacio de La Mala Religión, episodio 72, destacados 2023, destacados 2023, y tenemos a Rebol, de Waterglass, Waterglass lo habíamos escuchado, con una propuesta de este, pop, hardcore, punk, hace unos 6 años atrás, pero Kifo, le da una vuelta de tuerca con su banda, con este Arrebol, un sonido, mucho más bien logrado, creo yo, con canciones, en nuestro idioma, que también le da, un matiz distinto, tuve la chance de verlo, después de mucho tiempo, a Kifo y la banda, cuando abrieron a Semia, y me encantó el disco, va a salir por Amenden, un saludo a Pablito también, que entiendo está en Chile, lo van a sacar en vinilo, como ocurrió la vez pasada, se lleva más de 6 años, y este disco, yo creo que subo un poquito también, la escala que habíamos recibido, en una escena hardcore, que había estado en términos, en estudio, no en actividad, un poco, de capa caída, mencionamos lo de Entrefuego, pero, la llegada de Waterglass, la llegada, el reencuentro de este disco, 35 minutos, 10 canciones, me encantó todo, la factura, la producción, y por sobre todas las cosas, el input, este hardcore más clásico, entre 80 y 90, con el punch melódico, y lo bien que funciona, al Kifo, saliendo del inglés. Si, yo encontré eso, una muy buena decisión, para la banda, se estiló harto tiempo, también tener banda en inglés, porque estabas a, incluso yo mismo, tuve el banda en inglés, estabas a, aspiración, de poder llegar afuera, a Chile, que si tu música fuese como, respetada por, o escuchada por más gente, y por lo menos, en mi experiencia, a nosotros, si no abrió puertas, en Brasil, en lugares que en verdad, la música en español, quizás no, no era tan fuerte, pero hoy en día, siento que ya no es tan, tan así, la música en español, cada vez tiene más, cabida, en el, el universo de la música, lo veo con, reviewers, famosos gringos, que ya están comentando, discos chilenos, el otro día, no sé, Potetú salió, algo en aquel año nuestro, pero Potetú, Frank Ocean, una foto, una historia, escuchando el disco de Alex Advanter, como que, ya, la música chilena, tiene, como, más visibilidad, nuevamente, y eso está, está súper bacán, entonces, encuentro muy bueno que hayan sacado, el disco en español, la producción en U7, los discos, los temas, gancheros, coros buenos, nada que decir, nada más que decir, cosas buenas, en verdad, creo que un acierto de Waterglass, volvieron al momento exacto, y también, destacar la, la gestión de Amendment, de Pablo, un sello que, que ha estado activo, y desactivo, y hoy, hoy en día está activo, está sacando los, corta calle, el explosivo, el verilo verde y negro, eso, que ya sacó todo el verde, copia del negro, y también tiene un extenso catálogo, de cosas que ha sacado, históricamente, que, que son súper interesantes, entonces, bacán que haya vuelto, como con el sello de esa manera, y también, destacar y hablar un poquito, de todos estos sellos nuevos, que están naciendo, para sacar, bandas, para poder potenciar la movía, que es algo que apoya, y, y lleva un muy buen nivel a las bandas, entonces, no solo, eh, un sello es algo corporativo, sino que de repente, es un colectivo de gente, un círculo de trabajo, ya, pensar en un sello, las multinacionales, como dicen los gringos, major, es para los artistas urbanos, exacto, exacto, entonces, eh, me gusta que empiecen las bandas, a volver a verlo, como algo que, nos hypeamos juntos con esto, esto es una movía, y esto es como un sello de calidad, entonces, lo que sale, lo que sale por acá, es calidad, o, o tiene esta línea, ¿cachai? Entonces, como que, es importante, y siento que, hoy en día, hay un montón de sellos, que cada banda que está haciendo algo, está sacando su material, con un sello, con dos sellos colaborativamente, con otros sellos de Latinoamérica, igual, si no, no va la operación, porque, igual, igual, estaba hablando de tirajes de 300 unidades, si es que, vender 300 vinilos no es fácil, no, pero, pero, tú igual, podrías sacarlo y no poner nada, y poner que es independiente, pero, al tener, ya un loguito, un sello y todo, inevitablemente, va subiendo un poco, y la gente empieza a decir, chuta, esto, esto es bacán, esto es en serio, no tiene idea, si un sello es gigante, o no, pero dicen, hoy los cabros tienen un sello, y después sacan otro disco, y no lo conocen, y dicen, hoy este es el sello de la banda que me gusta, ah, lo voy a escuchar, entonces, se va abriendo una, una pequeña puerta sobre eso, y encuentro súper destacable, lo de los sellos. En el punto medio de una escuela, de hace más de una década, seis años, tuvieron que esperar los amigos, la gente que siga Waterglass, para un nuevo disco, vamos a escuchar, parte de este Arrebol, que tiene también una connotación, no sé si emo, con el título, fuera de, de el sonido, habla con el, el significado, que apunta, a este color, de las nubes, cachai, en el amanecer, o en el atardecer, está perfecto, o sea, está perfecto con el mood de este disco, que tiene una factura importante, y creo que el Kifo, también atinó súper bien, con las canciones, en nuestro idioma, justamente, de la interesante, para bien, obviamente, evolución de Waterglass, vamos a escuchar, algo de este disco, que esperamos recibir en vinilo, en el transcurso, el primer semestre, del próximo año, esto es el último escape, Waterglass, en la mala religión, lo mejor del 2023, seguimos con todo, en este episodio, de la mala religión, apartado local, vamos con varias menciones, no incluimos, por ejemplo, a cómo asesinar a Felipe, porque hablamos, a esta jodendros, hemos, también, yo creo que, menciones más que honrosas, hacia menor, que fue comentado, en medios internacionales, de verdad, de verdad, un disco, indie, punk, muy bien hecho, Ipsu, instrucciones para hacer una escalera, sí, UNP, también, ellos están, estado moviendo, bueno, ellos, comentamos la otra vez, que, ellos nos regalaron, su primer tape, en el show de invierno, lo recuerdo, nos agradecieron, por haber, por lo expuesto en el inbox, y muy bueno, donde yo ahora, encontrarnos con este trabajo, que sacaron, tirando para adelante, tirando para adelante, muy bacán, y el Pepe, con la nueva formación, The Tomorrow, ya tiene tres avances, sí, tres avances del disco, que debería salir, a principios de este, está bueno, que yo puedo escuchar, algunas cosas, y está, buenísimo, que bueno, la factura del Pepe, si ya está ahí, ya maneja las teclas, sí, pero lo bueno, es que, que si puedo adelantar algo, hay cosas melódicas, hay más dinámicas, ¿El Pepe está cantando? Sí, buena, sí, así que, está interesante ahí, para que le pongan, oye, otra buena noticia, no es un disco, pero sí, es la reactivación, y confirmación, de que los peores de Chile, continúan con todo, con, obviamente, sin Pogo, extrañamos demasiado Pogo, pero aguante Jando y Klein, y la banda, que sigue tocando, sacar un single, es una gran, gran, gran noticia, también, bueno, bandas como, hablando, salió Viernes Muerto, también una muy buena banda, de este punk, medio Social D, Bad Religion, Misfits, el lado mismo oscuro de los Misfits, pero con, con voces melódicas, y ahora, saliendo ya de todo este, barrido que hicimos, porque es imposible, tocar todas las bandas que recibimos, sí, me gustaría destacar antes, también a Hanabi, que se me ha olvidado, Hanabi, el EP, sí, sacaron EP, muy a la, My Chemical Romance, muy emo, post hardcore, revival, canta una chica, y, de verdad, se recomiendo, bien técnico, ¿lo tocamos en algún programa, no? No lo hemos tocado, ¿o en el inbox? No, creo que no, pero lo vamos a agregar, sin duda, agreguémoslo para el siguiente programa, sí, así que, ojo con lo que están haciendo ellos, muy profesionales, es que es difícil, es difícil, pero por eso queríamos también mencionarlo, y estar ahí, al día con todos. Este disco sí que hubo consenso absoluto, es el álbum de Solsticio, esta banda de un metalcore melódico, uptempo, mega, pero mega, arriba de la pelota, y que están, estamos bien activos en Tocata, y todo lo que conlleva este año, fuera el disco que lanzaron. Sí, tienen gente relacionada a bandas como Hamadrias, que lo hemos programado, Avalanche y Kioto, y es desde, creo que lanzaron un disco, el 2016, que fue relanzado, el 2022, tienen otro EP, y ahora acaban de lanzar un álbum, que se titula Solsticio, y también han estado colaborando, y tocando harto en vivo, con bandas como Ipsue, con Entrefuego incluso, para la, creo que, no sé si en la, en el show de reunión de mi defensa, estuvieron, en los 20 años, en los 20 años, algunas de estas dos bandas, y, y bacán lo que hacen, porque también mezclan, tienen featuring con, con gente de Portland, de Argentina, que también hemos estado programando, entonces como un hardcore, medio a la, de Feater, por así decirlo, con, ah, hardcore bueno, claro, pero con, con coros melódicos, caché, como con, bien, como conectados con esa cuestión, más emo, como que ya no hay tanto miedo, en que sea hardcore, y también melódico, en entremigo, ya que le hemos tratado, como en todas partes, todas, muchas bandas perdieron, como el miedo, a, a tener algo más melódico, en divertirse también, sí, en divertirse, como que, oye, no, es que el coro es muy melódico, no me gusta, no, o sea, eso yo, ya quedo atrás, y, y estas, estas bandas, para mi gusto, siento que lo han demostrado, y lo han representado muy bien, Solsticio, Hojas Secas de Otoño, el disco Solsticio, parte del 2023, y por supuesto, la, la selección, del equipo de La Mala Religión. Queridos y queridas, recordarles, que tenemos el inbox, ahí 24, 7 para ustedes, cada 15 días, estamos lanzando una quincena, una veintena de artistas, lo que, esas son 30, pero ponemos de 10, 15, para que no se mareen, en La Mala Religión, C, le bandas de todo Chile, Latinoamérica, y el planeta, algunas de ellas, obviamente, rotamos en nuestro programa, pero hemos optado por hacer más playlists, por un tema de dinamismo, de la música, y conversar un poco más, profundizar un poco más, y poner, 7, 6, 8 canciones, por programa, este es un medio, que hacemos nosotros a pulso, y obviamente, apunta a experimentar, a cachar el formato, le queremos dar más vida al YouTube, y hacer otras cosas, que ya estamos pensando, para el 2024, así es, y esta fue una decisión mía, porque Drupi, como que decía, pucha, es mi banda, pero bueno, chances, chances, tiene que estar, en este, en este recuento, hay que, hay que destacar, lo que hiciste, también el input de la TAM, la TAM, así como, la aerolínea, la TAM, en las voces, y la banda del Fiato, que ya el grupo ha tenido, yo creo que también, ustedes se liberaron bastante, musicalmente, con los matices, y con, los estudios, y con el bagaje, la TAM, en su registro, que es bien disímil, la verdad, yo no, yo no soy solo chance, así que, agradecer a los chiquillos, por su trabajo, en verdad, fue un, fue un, muchísimo trabajo, para hacer este disco, fueron casi tres años, lo grabamos fuera, lo mezclamos nosotros, va a salir en vinilo, ahora, a principios del 2024, una edición limitada, hagamos un unboxing ahí, un color maravilloso, con un bonus track, con un featuring, con una banda internacional, que no les puedo decir todavía, pero va a estar, pero ya está grabado, está grabado, está listo, tírate algo, una lista, con Juliet, un featuring con Juliet, está difícil este, me apretemos un poquito, este buen solta toda la hueá, pero es que estamos aquí, en confianza, el secreto, la clave, está en, ya, ok, perfecto, ahí vamos a estar viendo bien, como lo vamos a lanzar y todo, pero va incluido, es un bonus track exclusivo, buenísimo, así que, muchas gracias a todos, por el apoyo que ha tenido el disco, y en verdad, les agradezco el espacio. Y se vienen interesantes desafíos, para Chances, y muchas bandas, que están ahí participando, en shows internacionales, y también, por supuesto, sacando discos, reeditando, en el caso de Mi Defensa, increíble, 20 años, en el espacio del Ángel, que es un espacio, una sala, que está teniendo una frecuencia, no solo legal, hardcore, sino hablando de gran general, fui a ver, bueno, vivimos así en fuego, invierno, asamblea, para todos los gustos, así que bacán, bacán que hayan más espacios, para tocar, metrónomo también, para recibir a Converge, en fin, se vienen muchas cosas, y nosotros también vamos a anunciar shows, muy interesantes, se repetir, yo creo, hablando. Sí, esta nueva asamblea también, que dijiste, asamblea, asamblea va a ser un chubre, en la explanada, en Matucana 100, sí, eso lo vamos a tirar en la, en la, en el Instagram, y también destacar, lo que van a hacer con Milán y más, en Tres Fuegos y Chances, que tiene tres destacados de este año, uno en fuerza en un show, en 2024. Sí, recordarles también, hay un par de cosas que van a suceder, en enero, Anderoth, el 25 de enero, en Teatro Teletón, los tickets están a la venta, por Eventrit, produce Atenea, Combat Kid, el 28 de febrero, cerquita, sala metrónomo, punto ticket, produce Monkey, Bikini Kill, 7 de marzo, Blondie, punto ticket, produce Ni Vivo Ni Muerto, están haciendo hartas cosas. Payment también, que no tiene mucho tiempo en el programa, pero, claro, Ni Vivo Ni Muerto va a traer a King Krul, así que, mortal, está lo de Convert, está lo de Convert, está lo de Asamblea, está el show de Entre Fuegos, y obvio, cualquier banda que quiera promocionar sus proyectos, bueno, bienvenido sea, estamos ahí abiertos a hacer ahí unos carrusel de flyers, estamos viendo de qué manera podemos cubrir la abundante oferta que recibimos. Se viene el especial, el próximo programa va a ser lo mejor anglo, lo mejor internacional, para dividir un poquito aguas, para nosotros vamos todo por igual, pero bueno, es interesante conceptualizar un poco, así que nada, muchas gracias en verdad a todos por el aguante, y vamos con esta segunda patita en un par de días más, en la segunda parte de lo mejor del 2023, con lanzamientos internacionales, gracias XTN, gracias Drupi, gracias a todos los que nos han seguido, y bueno, seguimos con todo el 2024. Chau, 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 chau. Cerramos las puertas del templo sagrado del underground, la próxima semana, un nuevo episodio de la mala religión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.